¿El periodismo o es feminista o no es periodismo? Buenos días a todas. Por eso estamos aquí. Gracias, eso es lo primero que tengo que decir. Gracias a la Escuela, María Viñals, a la Diputación de Pontevedra, Carmela, Presidenta, a Rosa Cobo, por el desarrollo de este encuentro maravilloso que está en su tercera edición pero que serán muchas más y nos reencontraremos aquí año a año a todo el Servicio de Igualdad, a toda la organización de todo esto. Hay mucha gente trabajando con nosotras y para que esto se pueda ver en streaming y para hacer esto posible. A todas las asistentes, estaba viendo si teníamos algún asistente, hoy no, por ahora. Llegarán porque ayer estaban. Bueno, gracias a todas por hacer esto posible. Y también a título personal, gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí con estas dos mujeres referentes para mí, ya no solo en el ámbito laboral, sino también en lo personal. Y decía, comenzaba, el periodismo o es feminista o no es periodismo. Esto es una cita de Ana Pardó, de vera. Nació a Lugo, filóloga, periodista. Es actualmente directora corporativa y de relaciones institucionales de público. Ha trabajado en innumerables medios, en la voz de Galicia, en Diario Sur, El Tiempo, Diario 16. Colabora con Radio Televisión Española, Mediaset, TV3, Cataluña Radio y la ITV. Fue asesora de comunicación durante los dos gobiernos de Zapatero en varios ministerios, Defensa, Industria, Comercio y Turismo y Vicepresidencia Tercera. Ha escrito La Armadura del Rey, junto a Eider Hurtado y Albert Calatrava. Ha escrito también el ensayo en la maleta de Zapatero y la novela Chantaje a una jueza, que la tengo por aquí. Voy a aprovechar para meter la cuñita. La estoy leyendo, es una maravilla, la recomiendo mucho. No sabe lo que te lo agradezco. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, bien hallada. Muy bien, la miñaterra. Estupendo, maravilloso. Y tenemos también con nosotros la suerte de contar con Isabel Valdés. Isabel Valdés es periodista especializada en feminismo. Esto que estoy haciendo, yo creo que estas dos no necesitan presentación para nada porque son de sobra conocidas, pero por situar... Después del currículum de Ana Pardo de Vera, yo no quiero que digas nada. La edad. Esto se llama síndrome de la impostora, lo estáis viendo en directo porque ahora voy con el suyo. Muchísimo más joven. Ahora voy con el suyo. Efectivamente, licenciada en periodismo por La Complutense, máster en periodismo por El País, corresponsal de género en El País desde febrero del 22, aunque ya antes, desde 2018 y 2019 ya estabas en ese área, desde 2014, de hecho, coordinando el blog de mujeres y dedicándote a temas de género. Mientras, porque es polifacética además, en las secciones de especiales, de grandes detentaciones, durante la pandemia en sanidad, se sacó otro máster, la verdad. Es autora del libro Violadas o muertas, también más que recomendable. Este ya está acabado, de verdad, de lectura obligatoria, desde institutos hasta toda la vida. Esto sobre el caso de La Manada, San Fermín, es sobre feminismo de base y es, como decía, de lectura obligatoria. Formo parte también Isabel del equipo de Jauría, la obra de teatro dirigida por Miguel del Arco, sobre el caso de La Manada, también. Participa en charlas y conferencias sobre feminismo, violencia de género, medios de comunicación, en seminarios de clases y universidades, especial énfasis en la violencia sexual. En noviembre del 22, hace nada, con el motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recibe el premio Meninas 2022. Y el pasado 8 de marzo, el gobierno de Castilla-La Mancha también la reconocía en el Día Internacional de la Mujer por su implicación en la lucha para conseguir la igualdad y contra la violencia machista a través del trabajo periodístico. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien. Has extendido ahí muy bien el CV. Yo podría extender más. Esto es lo que hay. Es lo que hay, oye. Esto es lo que hay. Bueno, vamos a hacer esto en formato entrevista, en formato charla, en formato puesta en común. Hay muchísimos temas que poner aquí encima de la mesa. Después habrá una ronda de preguntas en la que nos encantaría también que participárais y que os sumárais a esta charla. Yo quiero comenzar por el principio, por si recordáis vuestros inicios en el periodismo, en los medios de comunicación. ¿Dale? Por veteranía, ¿no? Pues sí, claro que lo recuerdo. Y además lo recuerdo con muchísima ilusión. Pero bueno, antes de nada quiero dar las gracias a Rosa Cobo y a la presidenta de la Diputación, amiga Carmela Silva, por esta oportunidad, la de estar aquí y además la de estar aquí con este contexto que me parece importantísimo en este momento, más necesario que nunca, por cuanto hemos avanzado. Pero precisamente porque hemos avanzado, la reacción para que no sigamos avanzando e incluso retrocedamos es furibunda. Y creo que debemos estar más que nunca alerta y más que nunca trabajando por la igualdad, por la igualdad. Así que muchas gracias y muchas felicidades por esto. Recuerdo mis inicios en el periodismo, por supuesto que sí. Además lo recuerdo con bastante ilusión, aunque a veces se me ponga un poco la cara colorada por ingenuidad de entonces, pero que va asociado a los inicios, yo creo, en cualquier oficio. Lo que pasa es que el periodismo tiene una particularidad que lo hace positivo a veces y negativo a otra. Y es que el periodista se convierte en protagonista, firma las noticias, está de cara al público. Y eso tiene su parte buena, insisto, y tiene su parte mala. Pero nunca, nunca creo que he cumplido mis expectativas. Estoy orgullosa de algunas cosas y he aprendido de los errores que he cometido también, que sin duda son muchos y algunos a lo mejor de los que no soy consciente. Pero recuerdo algo de lo que luego he sido consciente y de lo que soy muy consciente ahora. Y es que las mujeres en periodismo hacen un trabajo importantísimo que nunca he reconocido en las cúpulas directivas. Y eso creo que es un techo que todavía no hemos roto. Solo el 20% o poco más están en los equipos directivos de los medios de comunicación. Y he de decir, además, que en los grandes grupos de comunicación que tenemos en España, los consejos de administración siguen siendo, si me permitís la expresión de Leticia Dolera, un campo de nabos. Con lo cual, apelo a las políticas públicas. Creo que son necesarias. No bastan los protocolos. Espero que la ley recién aprobada haga su trabajo. Pero el otro día, por ejemplo, cuando anunciaron los nuevos nombramientos de las dos ministras que se fueron y los dos ministros que vinieron a sustituirlas, yo me enfadé. Me enfadé. Me salió del alma decir, bueno, podían dos hombres por dos mujeres. Y la gente me decía, bueno, pero sigue habiendo paridad en el Consejo de Ministros. Se cumple la ley. Y digo yo, sí, pero hay que ir más allá. Sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno progresista en el que las feministas hemos puesto muchísimas de nuestras ilusiones. Hay que ir más allá, además, porque el gabinete del presidente del gobierno son siete hombres y dos mujeres. Y eso pasa. Entonces, muchas veces quienes tienen que dar la cara y quienes tienen que mostrar esas políticas realmente lo hacen a veces de cara a la galería. Yo no digo que probablemente ni lo han pensado o si han pensado lo de la paridad. Pero creo que es importante que precisamente quienes están en la batalla del feminismo vayan más allá de lo que dictan los códigos para que todo vaya más rápido. Es que el problema, además, es la lentitud con la que va todo. Porque, insisto, y ahora más que nunca las resistencias son tremendas. Isabel, ¿te acuerdas de tus inicios? Me acuerdo de mis inicios, que hace bastante, aunque digas que no. Me acuerdo mucho de mis inicios en los que nunca pensé, por ejemplo, que algún día ni el país ni ningún otro medio fuera a tener un espacio como el que yo ocupo, que es una corresponsabilidad de género. Y recuerdo también cómo a lo largo, sobre todo, de la última década, que es cuando más, digamos, más énfasis se ha hecho, no solo en los medios de comunicación, sino también socialmente, como ha crecido a la par que el movimiento feminista, he ido viendo como un cambio de perspectiva de las direcciones de algunos medios de comunicación, no solo de los periódicos, sino también en radios y televisiones. Y aún así, una década después, sigo percibiendo que gente más o menos de mi edad, un poco más joven o un poco más mayor, sigue viviendo de cara a los demás o frente a los demás como la eterna becaria. Si además te dedicas, por ejemplo, a los temas de género, eso hace que tu posición, que tu opinión o que tu discurso muchas veces se vea minimizado por quienes te dirigen o quienes son tus jefes, porque no es tan importante, como si el feminismo no fuera un eje desde el que deben trabajar los medios de comunicación. En ese sentido, yo sí creo que soy muy privilegiada. Yo trabajo en un medio de comunicación con una directora que le ha dado todo el peso a la corresponsalía de género, es decir, ha hecho de la corresponsalía lo que tiene que ser, un lugar transversal que atraviese, que tenga poder de decisión en ciertas cuestiones de redacción, de enfoque y de tratamiento de los temas. Y creo que eso parece una chorrada, permitidme así decir la palabra, puede parecer una chorrada, pero no lo es. Conozco a muchísimas mujeres que trabajan desde la perspectiva feminista, que son jefas en sus medios de comunicación y no tienen ni la libertad ni la potestad para que ese pensamiento que debería estar en todo el medio logre llegar a otras secciones, a otros jefes, etc. Entonces, sí creo, como decía Ana, que el periodismo debe ser feminista o no será. Muchas veces a mí se me acusa desde ciertos sitios de sesgo, cuando hablas o escribes con perspectiva feminista. El feminismo no es un sesgo, de hecho el feminismo viene a paliar ese sesgo patriarcal y androcéntrico en el que hemos vivido toda la vida. En tanto, en cuanto al feminismo es eso, efectivamente tú no puedes hacer información sin perspectiva feminista porque estarías siempre cojeando de un lado. Yo abogo por las políticas públicas la ley de representatividad paritaria, la que se aprobó en la que iban a aprobar. Me parece muy bien la ley, pero creo que hace falta algo más que una ley para que cambien estas cuestiones. ¿Periódicos? Bien. ¿Radios? De aquella manera, ¿televisiones? O sea, si hacemos un repaso por los distintos ámbitos que tienen los medios de comunicación, hay un desfase y un desequilibrio brutal y absoluto. Y en las televisiones o cambias el sentir de quien dirige esas cadenas o estás perdidísimo. Yo algún día, solo alguno, pongo Telecinco, perdón que lo diga así, pero pongo Telecinco por las mañanas para ver qué está pasando. Porque al final nosotras, como periodistas, vivimos en una burbuja. Y más si te dedicas al género, vives en tu burbuja del género. ¿Crees que el mundo es maravilloso y que todo está bien? No, no. O sea, yo pongo Telecinco y literalmente hay días que me quiero arrancar los ojos y los oídos. Entonces, sé que ese programa, por ejemplo, que ven, no sé cuánto Cher tiene ahora mismo el programa de Telecinco por la mañana, pero tiene mucho, eso llega a mucha gente. Eso llega a mucha gente que está en su casa por las mañanas, que es una población bastante determinada. Es líder de esa franja, es líder. Pues líder de esa franja, es un programa homófobo, machista, xenófobo, o sea, lo tiene todo. Entonces, a mí me preocupa mucho que el sitio que nosotros tenemos o desde el que nosotros trabajamos en el periódico se amplíe a otros ámbitos de los medios de comunicación. Al final eres muy consciente de tu privilegio, por dónde trabajas, por el trato y el peso que tiene la información de género en el país, en tu medio, por las libertades que tiene. También eres muy consciente de cuánto nos queda por avanzar y lo que decía Ana antes también, de lo lento que va esto, de lo que tarda en cambiar las cosas y de la perspectiva a futuro, que no es muy alentadora viendo estas cosas que ejemplificabas. Ana, tú decías, es un trabajo no reconocido en las cúpulas directivas, como debería reconocerse. El periodista firma, vosotras firmáis como mujeres. Ahí se notan, y lleváis muchos años notando, la diferencia respecto a cuando firma un hombre. Ana, tú has sido de las primeras mujeres en dirigir un medio nacional. Como público, yo quería preguntarte, ¿qué te encontraste como mujer, siendo una de las primeras directoras, cuando llegaste? Imagino que con unas expectativas, pero imagino también que la realidad las te sorprendió con creces. Sí, bueno, no era una recién llegada y ya sabía lo que había en las cúpulas de otros periódicos y es verdad que tengo compañeros estupendos y otros que no lo son tanto, y que los tuve entonces, pero la cuestión era la representatividad de mujeres. O sea, me encontraba, estaba Monserrat Domínguez en el Huffington, Magda Bandera en La Marea y yo como medios nacionales. Y luego había pues algunas cabeceras específicas, como era Expansión, creo recordar, también estaba dirigida entonces por una mujer, Actualidad Económica, que eso sí que es difícil estar ahí. O sea, eso tiene un mérito especial porque el poder económico sigue siendo un poder masculino. Y después cabeceras provinciales y autonómicas, que había algunas así salpicadas por el país que estaban dirigidas por mujeres. Y entonces lo que nos encontrábamos era, uno, me encontraba siempre en minoría y dos, me encontraba siempre a Monse y a Magda. Y entonces hicimos una gran amistad porque íbamos juntas e incluso nos reíamos de eso. Decía, deberíamos de quedar, venirnos unos días antes y montar nuestra propia cuerdecilla porque siempre coincidíamos en todos los foros porque, claro, los directores cambiaban en función de, bueno, de si se invitaba a unos medios o a otros. Pero como querían, es verdad que había una intención de meter una cuota femenina, era imposible la paridad, nosotras tres coincidíamos siempre. Entonces lo recuerdo en ese sentido pues con mucha tristeza porque es muy triste y he llegado a estar yo sola en algún foro. Yo recuerdo en la universidad pues con gente estupenda, con Nacho Escolar, con Jesús Maraña, ¿sabes? Con directores de medios progresistas, además. En el país llegó después Soledad Gallego, pero hubo un tiempo ahí que tampoco estaba una mujer. Y lo recuerdo con tristeza y luego recuerdo comportamientos pues de todo, desde el paternalismo más absoluto, por ahí la mujer de los directores, tal, hasta escenas rocambolescas, pues en cenas, en embajadas o en relaciones institucionales. Recuerdo una cena en la embajada de Cuba que se iba el anterior embajador y nos invitó a varios directores y directora de medios. Y bueno, o sea, el embajador era la mujer que se siente a mi lado. Y entonces me cogía la silla, me la retiraba y él no se sentaba hasta que yo me sentara. Y claro, una situación, pues todos ya sentados y yo allí como, ¿sabes? El muñequito. Son esas situaciones que habréis vivido todas en distintos ámbitos y en distintos foros que te hacen sentir mal y que dices, madre mía, lo que nos queda todavía por avanzar. Pero bueno, no dejo de ser optimista en todo caso porque sí es verdad que hay que decirlo, hay que denunciarlo y hay que ser muy pesadas aunque nos lo llamen. Hay que ser muy pesadas aunque nos lo llamen. Es que no es algo anecdótico ni aislado. No, y además hay que pensar, tú estás en una posición de privilegio, debajo de ti hay muchas mujeres y no digamos ya mujeres vulnerables, mujeres jóvenes que empiezan. Entonces, si estás en esa situación de privilegio tienes la obligación, en mi opinión, el deber de ir abriendo camino, ir abriendo camino como sea, con pico y pala, como sea. La responsabilidad de hacerlo. Antes Isabel mencionaba el sentirse becaria eternamente. Al final esta condescendencia, este paternalismo, este mansplaining constante provoca que en muchas ocasiones precisamente eso, te sientas eterna becaria, que por tu condición de mujer siempre tengas que demostrar el doble, nunca tengas que dejar eso de estar demostrando tu valía. Yo no sé cómo has lidiado con esto tú Isabel a lo largo de los años porque me imagino que también te has encontrado mil situaciones así. Me he encontrado muchas situaciones de… Bueno… Y perdón porque me estoy quedando corta, porque estoy hablando de paternalismo, pero es que si hablo de acoso… Bueno, ese es otro episodio… También es otra puerta a abrir que… Yo ahí también soy muy privilegiada. En mi periódico yo creo que a nadie se le ocurre intentar acosarme. O sea, ni ahora ni hace unos años. Eso se ha dado más bien poco, pero es verdad que el país es un sitio como muy característico. Y que más allá del medio tienes relaciones por tu trabajo con un montón de sectores de la sociedad en el día a día. Eso sí. También yo tengo la suerte de moverme mayoritariamente entre mujeres. O sea, yo voy a cenas, voy a congresos, voy a conferencias… El movimiento feminista. Y yo solo estoy rodeada de mujeres. Yo vivo… Soy la mujer más segura del mundo. O sea, yo nunca tengo miedo de nada. Pero sí es cierto que en el periódico a lo largo de los años, cuando entras muy joven, en el país más o menos se entra siendo relativamente joven, yo conozco a gente que todavía me tiene guardada como Valdés Becaria. Hace diez años que estoy en ese periódico, pero voy a seguir siendo Valdés la becaria. Como te decía antes, el hecho de dedicarte a temas de género, de estar especializada ahí, te da un punto también de invisibilización primero, porque son esas cosas del feminismo, de esto hace años, y ahora eso ha virado totalmente porque una mujer decidió dar el poder a que eso virara, que es algo que tampoco pasa mucho. Tú puedes tener directores hombres que se dicen feministas. No he conocido todavía a ninguno que realmente crea en el feminismo, que sea feminista. Hay un poco de pinwashing en todo esto, en los medios de comunicación. Hay muchos medios que llegan al 25N, llegan al 8 de marzo, montan sus especiales, hablan de feminismo. Las cabeceras, todo cambia. Pero en su día a día ni tienen una editora de género, ni tratan sus temas con perspectiva de género, nada, o sea, no hay nada con lo que puedan defender que ese medio es feminista. Entonces, toda la cuestión de, dicen, las redacciones son paritarias, efectivamente, las redacciones son mayoritariamente paritarias en la base. Especialmente femeninas y las universidades también. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a subir en el escalafón? ¿Cuántos subjefes, redactores jefes, jefes de sección, subdirectores y directores ahí en los medios de comunicación? Tal y como van pasando los años, tú pasas de ser la becaria a si no tienes hijos, ahí lo tienes jodidísimo porque vas a seguir siendo la becaria diez años más y si tienes hijos ahí, entonces cortamos. Ya eres una redactora adulta, señor. Pero todo pasa por la brecha de la maternidad o esa es, desde luego, la experiencia que yo tengo con un problema añadido. Cuando tú decides no tener hijos y esa infantilización que hacen de ti porque sigues teniendo una vida libre de cargas familiares te provoca problemas a la hora de ascender, en el lado contrario, cuando decides tenerlos, que suele ser un momento, sobre todo en los medios de comunicación, en los que estás subiendo escalones, ahí tienes que decidir si paralizar tu carrera o seguir con ella porque en los medios de comunicación feministas o no, la maternidad penaliza a las mujeres. Recuerdo el informe de los presupuestos generales del Estado de 2022, se hizo obligatoriamente con perspectiva de género y venía clarísimo. Los hombres tienen más poder en sus carreras profesionales cuando tienen dos hijos y entre los 35 creo que hay los 45 años. ¿Justo? Justo la edad en la que nosotras se nos cae o todo o decides aparcar tu vida personal y tirar con tu carrera profesional. Entonces, creo que hay una serie de cuestiones que pasa por la juventud, pasa por la maternidad, pasa por la no asunción del feminismo como una cuestión central de los medios de comunicación, pasa por la violencia digital que también las mujeres jóvenes sufren más, eso provoca una carga emocional y una carga mental tremenda, tan tremenda que hay mujeres periodistas en este país que han dejado de usar las redes de comunicación, mujeres que mantienen un perfil bajo sobre algunas cuestiones o sobre todas las cuestiones, mujeres que evitan el conflicto o el conflicto o el debate incluso, hay una serie de cúmulo de cosas que hacen que trabajar en los medios de comunicación, sobre todo en el periodismo que es lo que yo conozco, no conozco tele ni radio, te lo pongan muy difícil, te pongan muy difícil ascender. Por todo esto acabas de hacer como el resumen perfecto de por qué el periodismo tiene que ser feminista más allá de lo que comentabas antes de por qué de base, por qué sí, por qué no hay que darle más vueltas ni más explicación, por qué es muy necesario que así sea para cambiar todas estas cosas. Si hablamos más allá de la experiencia personal como periodistas en medios de comunicación, si hablamos del feminismo en medios de comunicación, del tema mujer, que tú al final desde 2014 desarrollas Isabel, ese blog de mujer, Ana, has estado en medios también toda la vida, si podemos o si somos capaces de valorar un cambio entre esos titulares de Operación Bikini, estos pantalones te sientan bien, entre todo lo que ahora, bueno, ahora a veces nos parece anecdótico pero es que sí, lo seguimos viendo. Ahora nos escandaliza y antes lo teníamos como normal. Eso es un avance. Sí han cambiado cosas, sí hemos avanzado en todos estos años, pero sí que es cierto que el cambio, antes decías los avances van muy lentos, todos muy lentos y ahora hacemos un análisis rápido desde 2004, 2005 hasta ahora de los últimos 20 años ha habido avances muy grandes y muy rápidos. También podemos analizar que en los últimos años que desde 2017, 18, 19 el cambio social respecto al feminismo ha sido brutal, normalmente nos referimos siempre al Me Too como punto de inflexión pero voy con Isabel el punto de inflexión si nos centramos en España nos vamos un poco antes y nos tenemos que ir a los sanfermines. Sí, yo lo vi claramente yo creo que si lo analizamos ahora con perspectiva creo que se ve claramente como aquella violación múltiple lo cambió todo. Había una cuestión que venía de base obviamente España no empezó a ser feminista de repente en 2016 pero sí que creo que hubo una serie de circunstancias pero sí que se indignó en 2016. hubo una serie de circunstancias en aquel caso que fueron un cóctel perfecto perdón por el perfecto pero fueron un cóctel perfecto para que la sociedad entrara en ebullición. Creo que como se dio como se informó también desde desde el minuto cero de hecho se informó de aquello y todas las características que rodearon al caso hicieron que la población se levantara pero sobre todo hizo creo yo que lo hicieron las mujeres jóvenes es decir el movimiento feminista hasta ese momento creo que no había calado tanto de una forma tan heterogénea por franjar de edad o sea fue una cosa como yo lo viví de una forma muy especial porque pensé esto no puede estar pasando o sea no creía en un primer momento que hubiera miles de mujeres que estuvieran saliendo a la calle por un solo caso y así fue de hecho aquel caso no solo impulso el movimiento feminista fue antes del mitú en España sino que produjo una cadena de cambios judiciales primero porque se reactivó una comisión de codificación que llevaba muerta yo creo que 20 años está por ahí Teresa Peramato no sé dónde está aquí la comisión de codificación llevaba como dormida unos cuantos añitos en aquel momento de repente cuando la reactivan se dan cuenta de que además está compuesta solo por hombres entonces tienen que hacer un cambio aquello provocó la aceleración de la ley de libertad sexual se aprobó hace no mucho provocó también cambios en el ejecutivo y sobre todo provocó un cambio brutal de conciencia social no solo en cuanto al movimiento feminista sino en cómo percibíamos la violencia sexual que yo creo que el tema del cuerpo de las mujeres el tema de la violencia contra nosotras en ese sentido ha sido el foco de todo el movimiento en los últimos años y eso caló de una forma directísima en los medios de comunicación porque aquel caso fue primero el ejemplo perfecto de lo que no había que hacer y después de cómo sí había que hacer las cosas Es que Ana al final los medios de comunicación somos los periodistas las periodistas absolutamente responsables también de dónde se pone el foco y de qué manera se tratan las cosas y lo decía Isabel esto fue como el ejemplo perfecto por un lado de lo que tenía que ser inaceptable y por otro lado de cómo tenían que ser las cosas dando también respuesta a ese clima social que se estaba viviendo en España Sí, las grandes revoluciones siempre empiezan por hechos concretos en donde parece que es la gota que colma el vaso y la libertad sexual de las mujeres siempre ha estado en un segundo plano y el feminismo lleva muchos años reivindicando esa completa libertad sexual y bueno la ley del solo si es y también surgió por eso con el gran debate que conlleva porque no se trata solo de una norma es que es un cambio cultural esa ley más allá de errores que haya habido o de inconvenientes y casos que se están produciendo con los que no se contaba más allá de ese debate creo que es un tema cultural sobre la concepción y sobre la libertad sexual de las mujeres y eso es un paso muy importante y como todos los pasos importantes insisto en que tienen una resistencia feroz aunque haya pasado ya con otras modificaciones del código penal hechas por otros gobiernos en donde se han dado circunstancias con las que no se contaba o sea el código penal es un tema muy complicado pero eso lo podrán decir las juristas y exponerlo estoy deseando escucharlas además porque es un tema que me interesa muchísimo creo que las leyes ayudan mucho a crear cultura pasó con el matrimonio igualitario nadie es muy excepcional la posición aunque haga mucho ruido contrario al matrimonio homosexual pero en todo caso creo que hay algo más importante que es la educación y la educación todavía no se ha abordado en España con perspectiva de género en el sentido de que existe un condicionante muy importante que para mí es el quí de la cuestión que es la intervención de la iglesia católica la mayoría de los colegios concertados que son ya sabéis modelo público de gestión privada son religiosos la religión tiene que estar en el ámbito privado de las personas no tengo ningún problema con ninguna religión pero tiene que estar en el ámbito privado porque además la religión católica ya sabemos cuál es su su perspectiva de las mujeres y muchos de los temas por los que no existe muchos de los de las razones por las que no existe educación sexual en los colegios es porque por la oposición de los sectores católicos que siguen teniendo mucho poder en España y insisto mientras la religión que sólo es uno de los factores pero para mí es clave porque la cultura por la historia de España por todo es evidente bien dejemos la religión en casa como un tema privado y cada uno por supuesto dueño de su libertad religiosa pero pero hay cuestiones que son fundamentales entonces más allá de las leyes necesitamos dar la batalla cultural y creo que esa es la responsabilidad del feminismo y por supuesto de los medios de comunicación cuando digo que el feminismo el periodismo es feminista o no es me refiero a que no puedes hacer un buen periodismo ignorando la perspectiva del 51% de la población española y del mundo es imposible porque estás dejándote muchos datos en la guantera quiero decir no es lo mismo y en eso se nota el avance no es lo mismo dar las cifras de paro como se daban antes hace 20 años en general que darlas con perspectiva de género porque te encuentras realidades asombrosas con respeto al tema laboral de las mujeres al tema salarial de las mujeres a la brecha que existe todavía a quien se encarga de los trabajos precarios son mayoritariamente mujeres de los cuidados mayoritariamente mujeres entonces a eso me refiero y creo que es un ejemplo bastante gráfico el de los datos de empleo y desempleo pero hay todo esto la perspectiva de género es transversal a todo el periódico no es o sea existe una sección como tal pero también porque es una realidad la de la lucha contra el machismo y contra el patriarcado porque es una construcción social que debe ser deconstruida y construida otra vez y eso es muy complicado implica una batalla de lo cultural más allá de legislativa pero es que la perspectiva de género más allá de esa sección insisto tiene que aplicarse a todas las secciones del periódico a todas y eso debería ser obligatorio en los medios de comunicación lo que pasa es que es verdad que hay medios de comunicación que rechazan hacer un periodismo feminista y caen en los viejos clichés conscientemente conscientemente como sabemos y seguro que se nos vienen mil casos a la cabeza y mencionabas algo que yo creo que estamos absolutamente todas de acuerdo y es de base no nos da tiempo hoy de extendernos en ese ámbito pero dabas en el clavo hablando de educación al final la base es la educación pero para todo para la igualdad para todo para todo la educación es importantísima desde los cero años si me apuras yo sí quiero apuntar aquí una cosa que la educación sexoafectiva afectivo sexual como lo queramos llamar ha entrado ya en dos legislaciones que es en la ley de libertad sexual y en la reforma de la ley del aborto a mí siempre me genera mucha curiosidad porque un paso es meter algo en una ley que lo convierte más o menos más o menos en obligatorio pero es que luego esa ley tiene que ser aplicada y tiene que ser desarrollada y al igual que va a pasar con la reforma del aborto y como se quiere llevar todo al ámbito público hay que hacer una reforma sanitaria para eso pero es que también va a tener que haber una reforma educativa para meter la educación sexoafectiva de forma obligatoria en todo el currículo escolar ¿qué pasa? en España para algunas cosas el sistema de comunidades es un poco problemático porque todas esas competencias están derivadas a las comunidades y depende de quién gobierne y cómo gobierne cada comunidad será de una forma más o menos acelerada este cambio en Madrid hay una resistencia brutal a que se hable de sexo y de relaciones en los colegios y luego resulta que cuando tú llamas a cualquier experta o a cualquier experto y digo cualquiera de verdad es el 100% de los especialistas y las especialistas en temas de violencia machista y específicamente de violencia sexual te dicen sé que es un tópico sé que lo repetimos mucho pero es que es la educación es que es la educación donde está la clave para cambiarlo todo para dar la batalla cultural se empieza por la educación podemos hacer mejores titulares los medios de comunicación puede haber reggaetón feminista para las adolescentes y leyes puede haber puede haber leyes pero si tú te sigues educando en una sociedad tremendamente patriarcal además sin darse cuenta porque hay niñas y adolescentes muy feministas que sin embargo tienen unos sesgos aprendidos de una forma innata por el mundo en el que nos movemos que son tremendos como los tuvimos nosotras igual yo aprendo todos los días es que nunca dejas de aprender porque hemos sido educadas en sociedades machistas que por eso te referías también a la cultura aprendemos de nuestra cultura claro pero además por eso insisto en la importancia de los medios porque los medios crean opinión entonces el periodismo es fundamental y denunciar al periodismo machista es fundamental y denunciar al falso periodismo es fundamental a periodismo que miente para demonizar al feminismo todo eso es fundamental porque porque es nuestro oficio además que yo no lo entiendo de otra manera hablábamos del caso de de la manada y hablábamos de que todo es una cuestión de educación cuando sucedió todo esto Isabel había gente admirando a la manada hay todavía gente admirando a la manada y hay vaya hay gente por no hablar del juez del jolgorio bueno es que nos da para otra ponencia solo todo esto pero me río por no llorar pero hablamos de educación porque es que es la base es lo que lo que estábamos comentando si avanzamos un poco en cuanto al al feminismo en el periodismo después vino el Me Too en todo esto tienen un peso muy grande las redes sociales porque estamos hablando de un movimiento además de de interseccional absolutamente global el peso de Latinoamérica en todo esto durante todos esos años es fundamental también llegamos al Me Too y llegamos al año 2018 y se desarrolla esto de las periodistas paramos ¿qué supuso para vosotras ese año? para mí yo he de confesar una cosa que es no me gusta decirla porque es como muy personal pero cuando yo veo las fotos de la manifestación de 2018 y veo el día que todas las mujeres de mi periódico nos reunimos en la entrada que parecíamos una guerrilla solo faltó pintarse sí, sí o sea fue muy emocionante porque por primera vez la unión de todas las mujeres consiguió además en aquel momento nosotros teníamos una dirección así de aquella manera o sea teníamos un señor director él fue quien creó la corresponsabilidad de género haciendo pinkwashing del periódico porque él no confiaba ni creía absolutamente en la perspectiva de género en la información pero le venía bien porque el movimiento feminista estaba huyendo de una forma brutal y como el país no iba a tener una corresponsabilidad de género bueno al menos la creo ahí está y se le ha ido dando peso y contenido entonces aquel año fue tremendo pero fíjate que pasa siempre anoche hablaba contigo y te decía creo que hay algo que le puede al sexo para la brecha en este mundo y es el dinero es la pasta y es el poder entonces para todo aquel año porque funcionó también las periodistas paramos porque paró Pepa Bueno que estaba en la SER porque paró Ana Rosa Quintana porque paró Ángel Barceló porque pararon todas aquellas mujeres que eran referentes para el común de la sociedad que por supuesto no son las periodistas de base porque a nosotras además nadie nos conoce pero a las más de sí y yo recuerdo además que yo estaba en el programa Ana Rosa entonces y Ana Rosa no tenía pensado parar entonces para que se vea lo que un movimiento puede hacer una presión social puede hacer por eso es tan importante la movilización y por eso es tan importante la unidad de los movimientos cuando quieres tienes un objetivo claro que es el de presionar a gente con mucha representatividad a que tome las mismas decisiones que tú aunque no crean en ellas es que después que esa gente tome esas decisiones tiene consecuencias en la base del pinkwashing mira ahora la corresponsabilidad en el país de género donde está y lo que ha crecido aunque en un primer momento naciese así hablamos muchas veces del feminismo por marketing de todo eso que se genera a modo de del lavado de imagen a modo de queda bien muchas veces es una manera de llegar a gente hablas del caso de Ana Rosa Quintana en este momento es a través de Ana Rosa Quintana es la manera de llegar a mi abuela y que mi abuela se piense de gente que no tiene una educación feminista y quizás de todos esos millones de personas a los que llegan con que 3, 4, 5 profundicen un poquito más vayan un poquito más allá ya compensa porque muchas veces se niega este feminismo de camiseta que se le llama muchas veces algo deja algún pozo queda yo soy muy partidaria siempre de intentar meter la cabeza donde sea con el mensaje feminista donde sea es que quiero decir no te van a invitar en las televisiones de Vox es evidente que ya no te van a invitar pero si te invitan como me invitaron a mí al primer programa sobre Rocío Carrasco por supuesto que voy es verdad que consulté consulté con Ana Bernal consulté con asociaciones de mujeres maltratadas y demás y me dijeron adelante o sea es importantísimo que metamos ahí la cabeza el 016 reventó a llamadas porque había mujeres que se identificaban con eso que había pasado Rocío Carrasco entonces se dieron cuenta de que eran mujeres maltratadas y claro tú puedes decir pero es que Mediaset es una cadena en absoluto feminista en absoluto feminista pero allí estábamos contando una realidad y allí había mujeres fuera de cámara mujeres probablemente vulnerables que no tenían la pasta de Rocío Carrasco ni tenían nada y decían a mí me está pasando esto mismo y llamaron al 016 yo me acuerdo de hablar con Ana Bella que tiene la fundación Ana Bella que también hace una actividad fantástica con las mujeres víctimas de violencia machista y decirme es que fue un antes y un después es que la gente se dio cuenta que no solo había un maltrato físico muchas mujeres se dieron cuenta que hay más allá del maltrato físico yo quiero decir una cosa yo pensé que aquel 2018 iba a ser el inicio de un cambio profundo pero hay un problema yo que también estoy muy a favor del feminismo de camiseta por si por ahí pillas a alguna que se queda cuando el feminismo no tiene contenido cuando realmente tú solo te estás subiendo a eso porque en ese momento está de moda se lo lleva de un plumazo el tiempo y el viento o sea cualquier brisita que venga se lo lleva y en el medio una pandemia en el medio una pandemia también que la pandemia desactivó muchísimo los movimientos de mujeres que suelen ser movimientos físicos de reunión en la calle vale pero ese marketing brutal que hubo en 2018 en la mayoría de medios de comunicación que en aquel momento lo apoyaron ha desaparecido ha desaparecido por completo si tú no dotas al feminismo de contenido y de estructura y es solo una pegatina o efectivamente un logo en una camiseta no puedes ir más allá y no funciona y el problema además es que genera mucho daño cuando tú como cara visible de un medio grandísimo enorme de comunicación como puede ser Mediaset pasas de parar porque eres feminista y crees que hay que parar como periodista y a los tres años estás diciendo que el síndrome de alienación pariental existe que el machismo de aquella manera que es que las prostitutas que los violadores lo único que estás generando es confusión entre la gente que te sigue porque además son gente que tiene una audiencia tremendamente fiel son gente con audiencia de años y tremendamente amplia y además en sectores a ver la gente se informa a través de la televisión es el 80% y eso imagina la responsabilidad que conlleva eso y son muy conscientes a la hora de manejar el poder pero a lo mejor no son tan conscientes a la hora de manejar sociedades o sí pero el negocio es lo que prima que también pasa eso no son periodistas los que montan los que están en los consejos de administración son empresarios que buscan el negocio entonces es fundamental lo que pasa es que claro no existe esa responsabilidad y yo creo que hay un momento en que debería de haber que no lo hay una vigilancia por parte de periodistas yo creo que los medios independientes por parte tenemos una falta absoluta de mecanismos de control del periodismo por parte de periodistas yo creo que de ética también o sea hay una parte que se acerca la inmoralidad la ética está totalmente perdida más allá de las fake news o sea hay una desinformación brutal hazle cualquier test de actualidad y de que está pasando a cualquier persona que solo se informe viendo las noticias de la tele o que solo vean las maneras tiene una realidad que no entonces que muchas veces hay que conocer esas realidades para atajar el problema desde el fondo pero si tú entras en determinados familias hogares que solo se informan por la televisión te das cuenta de que viven una realidad paralela entonces el periodismo debe ser responsable y yo creo en el periodismo que tiene un componente de responsabilidad pública fundamental absolutamente y más allá del periodismo televisivo en general tiene una responsabilidad brutal ya que estamos en esto ayer Isabel me enseñaba un tuit de Telemadrid sí el tuit lo borraron pero Cristina Fallaras hizo pantallazo para que lo pudieran y lo difundió Cristina Fallaras que escribía además ayer una columna por ponernos todas en situación antes de ayer por la noche veíamos la portada de la revista Hola con Ana Obregón saliendo de esa clínica en silla de ruedas con su bebé en brazos fue trending topic mundial hemos visto desde el martes por la noche hasta este momento hemos visto cientos, miles decenas de titulares Ana Obregón es madre Ana Obregón es madre por gestación es que ahí voy es que ayer Isabel me enseñaba el tuit de Telemadrid del que estamos comentando que dice Ana Obregón dio a luz a su hija luego lo borraron porque se montó un pollo claro porque estaba señalado pero antes que hablábamos de ese comité de ética o de ese muchas veces esa presión se ejerce así desde los propios medios hacia otros medios no consintiendo semejantes barbaridades también yo a veces me cuesta estar a favor de eso yo no lo hago mucho pero es verdad que en redes sociales cuando algo es muy flagrante sí que o haces pantallazo y retuiteas y intentas corregir ese titular el de ayer es que era absolutamente delirante pero por ejemplo tu compañero Martín Bianchi del país cogió el pantallazo y dijo entre comillas dio a luz claro eso estaba todo dicho ya yo lo retuitea y lo dije ya no claro mi cosa es como te afeas con el pantallazo de Telemadrid diciendo que Ana Obregón había dado a luz a una niña en Miami pero tú estás a favor de afearnos cosas entre los medios yo podría pasarme el día corriciendo titulares es que una cosa es afearse y otra cosa es poner límites a ciertos yo de lo que estoy a favor es de que hubiera algún tipo de federación en este país o de asociación que obligara a los medios a tener una editora de género con todos todos los cargos todo el peso que eso requiere y que estuvieran obligados a cumplir ciertas cuestiones sigo pensando que el feminismo es un segundo plano y no debería serlo porque cuando tú a nadie se le ocurre decir ahora nada bueno del Ku Klux Klan o sí no bueno pues seguimos diciendo hubo una época en que se decía o sea que se decía es su opinión claro pero es que el feminismo no es una opinión son derechos humanos yo creo que esa es la línea roja todavía nos siguen diciendo que el feminismo es opinativo que es activista que es ideología entonces creo que ese cambio todavía está por llegar incluso a aquellos medios que se dicen feministas cuando señalas a alguien cuando le dices a alguien que es pederasta no hay ninguna réplica pero cuando tú le dices a alguien que es machista pasas a ser una feminazi sí en todo vamos en todos los en todos los foros pasas a ser una feminazi y ya estás dentro de una categoría hay una categoría de periodistas que insistimos mucho en la igualdad y insistimos mucho particularmente en la igualdad entre hombres y mujeres feministas que te ven como como un sector aparte o sea si bueno esta es de las periodistas feministas sí tu opinión está manchada es radical de feminismo sabes se interpreta como radicalismo cuando debería ser algo totalmente normalizado porque están para mí las líneas rojas siempre son los derechos humanos hubo el año pasado el año pasado era 2022 sí hubo el año pasado un informe de JIC el antiguo Llorente y Cuenca que hablaba sobre la invisibilidad de las mujeres con poder en medios de comunicación en empresas y no sé en qué otro ámbito y hubo dos cuestiones que a mí me llamaron muchísimo la atención y es que hay un gap en la autopromoción es decir hay una brecha brutal en cómo las mujeres autopromocionan su trabajo se relacionan con otras mujeres e intentan crear redes y decían que eso podía venir derivado de una cosa que se llama el vínculo del doble lazo y es cómo el mismo comportamiento en mujeres y hombres para promocionarse a ellos siempre les revierte en positivo pero a nosotras nos puede revertir en positivo y en negativo cuando además estamos hablando de feminismo enarbolar esa bandera o presentarte como una periodista feminista o que haces periodismo con perspectiva de género lo único que hace es mayoritariamente penalizarte penalizarte porque se te supone ya no neutra se te supone no imparcial y se te supone no objetiva ¿alguna vez eso os ha supuesto autocensura? Bueno yo paso paso etapas en las redes sociales supongo que como todo el mundo y hay veces que si sufres campañas pues optas por callarte y desaparecer un tiempo eso es autocensura porque a mí me gusta opinar de todo aunque me equivoque porque además hay una cosa que no tenemos en cuenta y es que cuando tú hablabas de que a las mujeres se nos exige el doble que a los hombres es que una mujer para llegar a un alto cargo tiene que ser perfecta los hombres no yo reivindico mi derecho a ser mediocre mala persona gritona tiene que ser perfecta y a veces guapa muchas veces guapa es fea o sea me da igual reivindico mi derecho como ellos llegan eso es la igualdad o sea que no se crean que las mujeres feministas buscan la perfección o somos perfectas o nos creemos perfectas no no yo reivindico mi derecho a ser como la otra mitad del país es decir con todas mis con todas mis virtudes y con todos mis defectos pero no las mujeres que llegan normalmente están muy muy por encima de los hombres que están entonces yo no yo reivindico que también lleguen mujeres mediocres insisto mujeres malas mujeres lo que sea luego ya se irá pero eso no existe es que esa es la verdadera igualdad no tenemos que ser perfectas quiero decir con el añadido de la obsesión por la perfección laboral la carga en la salud que conlleva y no es ninguna broma no dormir menos estresarte más estar siempre preocupada por qué cuestiones estás haciendo mal o bien yo he visto a lo largo de los últimos sobre todo 5 o 6 años compañeros que es como no bueno pues esto se queda así yo no voy a hacer más y de repente yo pienso yo jamás podría vivir así porque la obsesión porque nadie pueda decirte has hecho esto mal porque si tú has hecho algo mal va a estar siempre mucho peor hecho que si lo ha hecho un tío que viene de esa exigencia es una autoexigencia que también es muy patriarcal totalmente totalmente en esa responsabilidad que tenemos los medios de comunicación que me parece de lo más importante porque al final es la llave para ese cambio social para ese cambio cultural bueno para provocar el cambio en general ahora resulta que también sabemos o entendemos o aceptamos o demás que los futbolistas también violan y esto no es una cosa que pase desde antes de ayer pues es que violan todos todos son susceptibles de violar claro antes hablábamos de la manada sobre todo si han sido educados en un claro antes hablábamos de la manada que en su momento en 2016 tiene ese impacto esa brecha porque parece algo extraordinario y aislado ahora estamos conviviendo con un volumen de casos de violencia de noticias en el día a día que realmente son abrumadoras es complicado también desde el punto de los medios de comunicación no dejar que dejemos de ver esas cosas por acostumbrarnos a ellas quien se acostumbre a recibir diariamente cinco noticias sobre violaciones tiene un problema o sea yo entiendo que lo que tiene que hacer es levantarte una alerta claro es decir no una costumbre hace un año veíamos el día a día de la guerra de Ucrania y nos pareció una barbaridad nos desgrajaba nos dolía en este momento socialmente somos como muy capaces de estar mirando un poco hacia otro lado girando un poco la cara en este contexto de agresiones de violencia sexual no podemos permitir que pase y eso también es responsabilidad de los medios totalmente a mí me preguntan mucho si creo que el goteo constante de dar información sobre violencia machista ya sea sexual psicológica física hace adormecer a la sociedad yo no sé si la gente se adormece yo personalmente sufro mucho diariamente porque todas las noticias que me llegan son malas es decir yo no trabajo nunca con buenas noticias todos son feminicidios violaciones violaciones a menores violaciones múltiples brecha de género o sea hay una cuestión ahí que si como sociedad a ti eso no te genera un problema sino que te está generando un muro entonces tenemos un problema como sociedad pero los medios no pueden parar de informar de eso mira hace dos semanas me escribió Soledad Alcaide que es nuestra defensora del lector y me dice tengo aquí un señor que dice que hay mucha mirada feminista en este periódico y se está quejando y le dije pues que bien estamos haciendo nuestro trabajo es que es la mirada de la igualdad gracias pero el señor se quejaba de que había muchas noticias de que todos los días había noticias o feministas o con mirada feminista y yo dije bueno pues este señor está diciendo que el país está haciendo las cosas bien claro aunque a él le moleste porque el problema es que antes no la sabía efectivamente pero la mayoría de esas noticias no sé por qué bueno si lo sé son violaciones en el último año sobre todo desde hace como seis meses la mayoría de teletipos que llegan sobre feminismo o que vienen en la cartera de género son violaciones cada vez más jóvenes o sea de víctimas cada vez más jóvenes y de violadores cada vez más jóvenes volvemos a lo mismo la educación la educación pero si se están educando es que ese es otro ese es otro debate amplísimo y yo estoy intentando además todavía formarme porque me parece un espanto que es el tema de la pornografía los menores si no tienen educación sexual en sus colegios si no tienen educación sexual en sus casas recurren a los dispositivos móviles y los dispositivos móviles cada vez los tienen antes y el porno es de un acceso brutal es un negocio o sea bueno en Estados Unidos cotiza en bolsa pero aquí no ha llegado a tanto pero es un negocio brutal y es un negocio machista quiero decir más allá de que cada uno puede ver lo que quiera si tiene una educación formada porque eso es ficción los chavales se educan con eso pensando que es una realidad y no solo que las violaciones en manada son el placer para ellos sino también para la mujer violada bueno y genera también en ellas una percepción quiero decir el porno machista claro el porno machista no solo les afecta a ellos también les afecta a ellas y generan la concepción de una mujer sumisa dedicada al placer del otro yo no quiero hablar de porno estando aquí Rosa no quiero hablar de porno no solo era esbozar el debate que tiene que ver con esas noticias que recibimos cada vez más yo saqué un vídeo hace poco con la violación de unos chavalitos menores de 14 años de 12 años a una niña de 11 años en Sabadell y los insultos que me llegaron o sea porque lo achacaba o sea elevé el tiro y dije educación sexual ya por favor porque es que estamos criando monstruos eran del tipo de bueno ya sabéis que si eran de etnia gitana y en realidad el problema es ese que si ahora va a ser el porno y yo no voy a poder ver lo que me dé la gana que si no sé qué que si no se aguante entonces yo creo que es un debate muy necesario y seguro que Rosa nos lo explica yo aparte del porno justo este fin de semana llevamos un reportaje sobre cómo ha bajado la edad en las violaciones grupales hay una confluencia de cosas en el mundo en el que vivimos hoy que no vivíamos hace 20 años que es bueno un mundo tremendamente capitalista en el que los padres muchas veces están no voy a decir desaparecidos pero dedicando muchísimas horas del trabajo para vivir o sobrevivir hay también un alto consumo de videojuegos muchos muy violentos que hay quien apunta que puede estar reduciendo por ejemplo la empatía en los menores a eso le sumas por supuesto el porno la libertad también con la que vivimos hoy que tampoco la teníamos hace 20 o 30 años súmale un consumo diario de redes sociales o sea un niño no puede ir a un cine a ver una película porno si tiene 12 años pero tiene un móvil y en el móvil no hay ningún tipo de la mano entonces los controles parentales no sirven aquello que se comprometió el gobierno que iba a ser a restringir la pornografía para menores Francia ha empezado a hacerlo el lobby es brutal me cuesta pensar que se le pueda poner puertas a internet la verdad no sé cómo no y además existen yo tengo un niño de 8 años y los dispositivos móviles más allá de tenerle controladas bueno el uso de esos dispositivos existen unos controles en las propias plataformas pero no funcionan se hackean constantemente para que el niño empiece a ver porno a partir de los 8 años porque eso lo he visto yo o sea de repente está viendo dibujos animados y se le cuela el porno porque saben que esto es como eso como una adicción entonces empiezan desde muy pequeños a hackearles los teléfonos porque es una industria poderosísima porque puede permitirse todo tipo de herramientas y porque no hay control ninguno ninguno bueno si es imposible parar el porno lo puedes parchear por la educación pero para eso primero las familias también tienen que estar dispuestas a sentarse con un niño o una niña de 6, 7, 8 años y decirle esto es lo que hay yo creo que es importante la educación en casa y es importante la educación profesional porque no es lo mismo tener vínculos afectivos que no tenerlos más allá del respeto de una profesora y lo que sea entonces yo creo que es importante además unirlas porque hay quien dice no, no ya se les educa en casa y digo no es importante la figura en los colegios en las escuelas incluso en las universidades por lo menos sistemas de atención y de consulta permanente porque el tratamiento profesional me parece que es fundamental por la objetividad que imprime y el conocimiento que imprime claro a la educación más allá de las casas por supuesto si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar antes de terminar aprovechad la oportunidad de preguntarle sobre cualquier cosa a Ana Pardo de ver a Isabel Valdés si alguien levanta la mano si no voy yo con una última ya un poco a nivel personal cómo gestionáis o cómo os lleváis a veces con el blanqueamiento de ciertos temas pues antes hablábamos de lo de Ana Obregón cómo lo gestionáis cuando a veces se blanquean ciertos temas en los medios denunciando el blanqueamiento en primer lugar y en segundo lugar investigando y haciendo periodismo con esa situación quiero decir no se trata solo de la portada de Ana Obregón se trata de un tema muy sensible que a lo mejor y porque dentro de todas las crisis salen oportunidades obliga a replantear un debate que siempre está ahí pero que nunca ha sido abordado desde las instituciones con la suficiente firmeza en mi opinión que es el de los vientres de alquiler y la adopción que son dos temas distintos pero que son cómo es posible que las leyes para dotar sean tan restrictivas y por el otro lado se nos esté colando todo pues por lo que decía Isabel antes poder y dinero claro el dinero lo puede todo pues no el dinero no puede comprar la violación de los derechos humanos es que es fundamental no podemos permitir todo es que me parece que ese es el límite es que ese es el límite parece muy sencillo luego es muy difícil obviamente legislar etcétera estoy segura y además lo sé y me consta pero ahí o sea es que no puede ser que el dinero lo valga todo es que no puede ser que se nos prohíba que se nos prohíba vender un riñón y y si vender un niño es que no puede ser que no puedas cultivar marihuana y si puedas cultivar bebés en una granja para que luego vayan a comprarlos es que Ucrania está lleno de bebés abandonados que iban a ser comprados es que no puede ser eso y eso es una cuestión internacional ya no solo pero yo creo que se puede que los papeles se hacen desde la responsabilidad de las autoridades nacionales y de ahí exportándolo a Europa y exportándolo al resto del mundo bueno es que imagínate tener que hacer una legislación internacional para los bienes de alquiler o métete con el mercado de óvulos o con el de esperma en Estados Unidos que es el neoliberalismo por excelencia en donde todo vale todo negocio es es válido pero es que si miras el dinero compra la dignidad sobre todo de las mujeres en este mundo continuamente porque la prostitución también está ahí o sea las peores paradas las mujeres vulnerables como en casi todo sí pero volvemos a lo importante de la opinión pública del movimiento social de la responsabilidad de los medios a la importancia del relato a cómo se cuentan las cosas ver titulares como el de el de Telemadrid o el de la revista o el de la revista o el de la revista propiamente o sea el texto de la es bonitivo diciendo ah por fin esta mujer ha podido hacer su sueño maternidad 2.0 unas cosas que dices tú esto tenía que ser delito pero también tenía que ser delito además a mí hay una cosa aparte del tema de la explotación reproductiva que suponen los vientres de alquiler que por cierto quiero reivindicar aquí que la maternidad subrogada la gestación subrogada o la gestación por subrogación son términos horrendos y no definen y solo son un eufemismo para el vientre de alquiler o sea para un mercado reproductivo de explotación reproductiva hoy se acabáis el acabas la diferencia claro es que hay una diferencia brutal en cómo llamas a las cosas no son vientres de alquiler lo son vasijas mujeres convertidas en vasijas úteros convertidos en vasijas y en hornos para sacar bebecitos pues más allá de eso yo veía también una romantización de la maternidad en que parece que si eres madre la vida ya va a ser maravillosa ya no vas a tener ningún sufrimiento una señora con 68 años que no olvidemos tiene un problema de salud mental porque murió su hijo hace 3 años y en la mercantilización de un bebé en este caso más allá de la compra del propio bebé como tratamiento sanador después de lo que tuvo que pasar ella por perder a su hijo convertir a un bebé en un parche la bebé es lo de menos yo ahora no volveré a estar sola bueno claro o sea solo pensar en una misma en el negocio la cultura individualista son un montón de factores y convertir a un bebé en eso en un parche pero que pueda hacerlo porque tiene dinero y porque existe un coladero legal en España que es el del registro de niños venidos de otros vientres de alquiler de fuera y que nadie quiere paliar porque no puedes no puedes dejar a los niños en un limbo ¿cómo lo haces? pues te quedas viviendo allí porque seguro que Ana Obregón se puede quedar a vivir en Miami Ana se puede quedar a vivir donde quieras pero crea su ejemplarización tú si te compras un niño no te vienes pues preguntémonos porque las políticas públicas no han hecho nada por cerrar esas dietas que hay para que esto siga pasando bueno fue el gobierno de Zapatero que encambió eso pero lo hizo claro efectivamente pensando en el derecho del menor de esos bebés que quedaban desprotegidos pero al final lo que produces es un efecto llamada entonces yo creo que es ahí no sé cómo ojalá lo supiera pero es ahí donde hay que corregir siempre va a haber explotación trata de mujeres vientres de alquiler tráfico de órganos todo mercantilización de todo siempre lo importante es tratar de controlarlo de la mejor manera posible sin inmiscuirse en las libertades pero dando seguridad a las mujeres no puede ser que las leyes deben hacerse sobre todo pensando en la gran mayoría de vulnerables y la gran mayoría además son mujeres es importante también crear esa conciencia social de rechazo a todas estas cosas y en eso trabajamos una pregunta por aquí Rosa bueno yo primero quería felicitaros porque ha sido una mesa estupenda con muchísima información y con un registro de lo más ágil yo quería haceros una pregunta a cada una ha dicho Ana algo así como el protocolo es insuficiente hacen falta políticas de igualdad y mi pregunta es que políticas de igualdad son necesarios son necesarias para que el periodismo tenga la capacidad de dar cuenta de la realidad de las mujeres y una pregunta a Isabel creo recordar que has dicho que se necesita una especie de estructura que obligue a todos los medios a dar noticias que tengan una perspectiva feminista y esa es la como y que obligue y eso es enormemente difícil porque eso inmediatamente se vendería probablemente como una vulneración de la libertad de expresión los observatorios que hay ninguno tiene carácter no obligan no tienen un carácter ejecutivo por decirlo así sino son más bien propositivos orientan sugieren entonces esa es la pregunta ¿cómo lo verías? Bueno vamos a ver aquí hay que distinguir entre medios públicos y medios que no lo son los medios públicos desde luego están bajo la responsabilidad de las administraciones y como tales pueden establecer no solo protocolos sino obligaciones por ley decidir que tiene que haber perspectiva de género en los medios si en televisión española ya existe como en Serrat Bois una delegación no sé cómo se llama exactamente pero es una delegación de género que se ocupa de todas esas de todas esas historias y fíjate que muchas veces no se cumple porque esto también el aprendizaje va sobre la marcha los medios privados son empresas partimos de ese hecho empresas con un componente de responsabilidad pública entonces tienen que acatar las mismas leyes que todas las empresas en lo que concierne a la paridad por ejemplo y yo espero que la ley de paridad recién aprobada tenga una buena acogida en ese sentido luego el tema de la edición de género es más complicado por cuanto entra en el debate de la libertad de prensa pero tiene que haber organismos independientes de control de los medios de comunicación como creadores de opinión que son y creadores de información y eso no depende solo de los gobiernos depende de que también tiene que haber una cultura y una formación del derecho a la información que es un derecho constitucional no existe la gente tiene que reivindicar información veraz y no existe esa cultura o sea realmente la mayoría y lo vemos en todos los debates y los análisis de especialistas se informan allá donde tienen las noticias que les gustan escuchar o que les reafirman en sus posiciones sean mentira o no entonces es un tema muy complicado el del control de los medios de comunicación y solo puede salir de los propios medios de comunicación digo los medios de comunicación privados o sea tendría que haber un organismo independiente que controlara y denunciara prácticas de bulos de manipulación de violación de derechos humanos el machismo es una violación de un derecho humano que es la igualdad entre seres humanos en este caso entre hombres y mujeres y que lo denunciara además y si es posible denunciarlo por la vía por la vía legal yo creo que el machismo es un delito de odio puede ser tipificado como no lo sé las juristas pero yo creo que no existe el derecho a no ser ofendido ayer lo hablaba y soy muy escrupulosa lo hablaba con Bea y soy muy escrupulosa con la libertad de expresión muy escrupulosa porque no existe el derecho a no ser ofendido pero creo que si existe el delito de odio que va contra minorías vulnerables bueno tiene sus requisitos y ahí es donde se puede donde probablemente se pueda entrar pero que el periodismo necesita un control en las empresas privadas vamos es que no puedes hacer un ejercicio de fe y decir bueno como es periodista me va a informar bien no no se puede hacer un ejercicio de fe que es lo mismo que yo digo siempre con la corona si me permitís la cuña republicana no se puede hacer un ejercicio de fe en los presupuestos y en los gastos del rey no podemos ya vimos como nos resultó la anterior entonces siempre estamos ahí reivindicados pues es lo mismo no podemos hacer un ejercicio de fe en los medios solo porque sean y estén formados por periodistas pues un poco por ahí venía mi idea yo sé que hacer algo obligatorio además en España respecto a esta cuestión es prácticamente imposible pero yo pienso muchas veces que es igual que existen los delitos de odio tú asesinas a alguien por ser de otra raza está penado y sin embargo tú te puedes permitir trabajar desde un medio de comunicación con una perspectiva totalmente machista a diario incurriendo en fake news en bulos en sesgos haciendo daño además de una forma directa o indirecta a las mujeres y no ocurre nada porque nos cuesta tanto como sociedad y también como ámbito periodístico reconocer que un medio de comunicación con una con una mirada de género no me gusta decir género con una mirada feminista es un medio mejor porque no podríamos tener no sé si desde la FAPE es que no sé cómo se podría estructurar pero una federación un observatorio algo independiente sé que legislativamente es inviable igual que fiscalmente se hacen auditorías igual exactamente igual que obligar a ello hubiera cierta penalización con periodistas dedicados a eso sí pero ¿sabes qué pasa con los organismos independientes? pues como el Consejo de Estado que sí que hace sus informes pero que luego eso no es obligatorio a la hora por ejemplo de tratar las leyes entonces cuando tú tienes una auditoría que bueno te puede afear y depende de qué órgano venga eso es más serio o menos serio cuando la ONU incluso penaliza a España y se titula así esa penalización es simbólica en realidad porque la ONU no tiene poder ejecutivo sobre ni sobre los tribunales ni sobre ninguna otra cuestión en un Estado como es el español entonces generar una estructura que penalizara de alguna manera el sesgo machista en los medios de comunicación a mí de verdad me parecería interesante y si no podemos llegar hasta ahí sí podríamos llegar igual que tenemos una ley de cuotas y la ley de paridad que acaban de aprobar por cierto a mí la paridad me parece un buen primer paso pero recuerdo a menudo a mucha gente que ser mujer no te hace ser feminista y que una cosa es nacer con un sexo femenino y luego otra muy distinta ser feminista o mirar de esa manera entonces creo que volvemos siempre a la educación y al contexto social en el que nos movemos quizás en vez de si no se puede penalizar si algún organismo que tenga que ver con los medios de comunicación pudiera obligar igual que se obliga a la paridad por la ley de cuotas a que tuvieran una editora de género periódicos radios televisiones al menos la figura mira hace os lo contaba anoche estuve la semana pasada en Argentina en el foro internacional de derechos humanos en Argentina casi todos los grandes medios tienen una editora de género una editora de género que no es como en España que la mayoría son mujeres que escriben de feminismo que a mí eso me parece un nicho absurdo o sea me parece importante pero solo tener un hueco para escribir sobre feminismo es como tener un hueco para escribir sobre fórmula 1 eso no vale a la hora de avanzar necesitas que se expanda a lo largo del medio pues en Argentina tienen una red de editoras de género muy bien configurada todas tienen todo el peso en sus cargos pero cual es el problema que no tienen libertad para trabajar la mayoría me contaba que tienen esos cargos creados porque se ve bonito pero muchas de ellas no tienen la facilidad de decir oye esta noticia que has hecho no tiene perspectiva oye estás incurriendo en este estereotipo hoy estás tirando por este sesgo entonces no solo es la creación sino también la dotación muchas veces de recursos y de poder y digo de recursos y de poder el poder obvio para poder trabajar con el resto de tu plantilla sea cual sea y los recursos porque nos parece importante el feminismo creamos huecos para que desde ahí se trabaje pero ponemos a una persona una persona en un espacio grande a lo mejor en un sitio pequeñito pero en un espacio grande si el resto de compañeros no acompañan en esa mirada es un trabajo tan infernal que la primera editora de género del New York Times renunció a su trabajo porque la carga mental que le suponía y el esfuerzo que le suponía y el dolor personal que le suponía era tremendo entonces dotemos a los medios de comunicación no solo de formaciones y de educación sino de un puesto y de poder y recursos y que se vigile que esa figura hace su función no que está coartada por el resto de poderes del medio absolutamente estamos bastante fuera de tiempo lo que pasa es que yo me quedaría con Isabel y con Ana tres días aquí sentada hablando pues anda que yo ¿quieres preguntar? Armela ¿sí? una pregunta de la presidenta es por acabar con una mirada optimista y esperanzadora me voy a pasar del concepto horroroso al riquiña y además pues también desde una mirada optimista yo creo que en los últimos diez años en la última década han aparecido en el ámbito de la comunicación mujeres formadísimas con un enorme compromiso feminista que están teniendo una enorme influencia en transformar la mirada de la sociedad y yo creo y os pregunto si esta intuición y este seguimiento que yo le hago a las mujeres de los medios feministas la compartís yo creo que sí y en segundo lugar una pregunta a vosotras que sois mujeres de los medios de comunicación que seguro que estáis también muy vinculadas a las facultades de comunicación hemos avanzado algo en las facultades de comunicación en que haya formación transversal de igualdad porque a lo mejor también ahí tendríamos que hacer una enorme exigencia desde luego yo creo que en cualquier etapa de la formación desde luego en la formación universitaria pero es que yo creo que en los medios de comunicación tiene que ser una obligación porque la gente que va a salir de esas facultades van a ser las personas que tengan la responsabilidad de informarnos y finalizo dándolas gracias por una mesa extraordinaria llena de rigor llena de ideas llena de compromiso llena de información verás más mujeres como vosotras gracias Carmela eres muy generosa sois muy generosas yo te contesto rapidísimo yo no os he agradecido antes estoy maravillada de estar aquí pero es que cada vez que me reúno con mujeres yo de repente soy un poco feliz que normalmente tengo una cara de mustia pero es verdad pero vengo y me sale la sonrisa muchísimas gracias por haberme invitado Rosa te agradezco infinito y muchísimas gracias por la acogida Carmela si estoy de acuerdo contigo en lo primero que preguntaba sobre si hay mujeres referentes pero a mí no me gusta contestar a esa pregunta porque como yo miro desde este lado y todo mi mundo es eso siempre tengo la impresión de que estoy totalmente como sesgada porque yo solo vivo con esas mujeres entonces que lo digáis vosotras sí que me parece importante porque si es lo que percibís es que algo se está haciendo bien las facultades de comunicación que no nada o sea alguna tiene ya másteres tiene másteres desde hace años además pero en lo que es el currículo transversal de las facultades yo de verdad lo siento pero no he visto ningún cambio todos son optativas todos son de libre configuración de libre elección no hay nada troncal y mientras que no haya nada troncal yo sigo viendo un problema porque además de ahí salen los periodistas mayoritariamente que trabajan luego en este país sí yo he ido a dar a veces cursos y clases en las universidades pero son aparte de lo que es el currículum troncal y por supuesto no existe una transversalidad del tema de género que debe estar en todas partes y además debe ser obligatorio en mi opinión entonces al final pues con optativas y demás como dices tú pues lo que se hace es tenerlo como herramienta de agrupación de mujeres feministas de estudiantes feministas que intentan presionar eso es lo mejor de todo pero que de momento no se ha conseguido nada la universidad sigue siendo un ámbito que requiere de mucho pero en todos los sentidos no solo en el de la enseñanza o sea no solo en el sentido académico sino también en el sentido de sus estructuras es un tema también y se habla poco de eso totalmente bueno antes de despediros recomendaros una vez más violadas o muertas de Isabel Valdés santaje a una jueza de Ana Pardo de Rivera es ficción pero os vais a reír está pasando os vais a reír porque es verdad y esto da miedo pero también está pasando agradeceros muchísimo a ti que hayáis venido hasta aquí que hayáis compartido este espacio conmigo y esta hora agradeceros a todas la asistencia a la diputación a la escuela Carmela Rosa a todos los que estáis aquí hacer esto posible y comenzaba con una frase de Ana y voy a cerrar con un parrafito de Isabel Valdés que dice nuestra ocupación de las calles la toma de las redes sociales el asalto a nuestros propios miedos futuros y silencios son una misma declaración de intenciones no vamos a ceder espacio ya no nuestra revolución camina a ratos lenta y a ratos desbocada pero blindada en bloque sin repliegues e imparable bienvenidas a la resistencia muchísimas gracias gracias gracias